Sí, después que el juez había dictaminado un fallo a favor de la federación, igualmente el que había impuesto el recurso, este ex afiliado, tenía 72 horas para apelar. Ya casi al filo del vencimiento del plazo, realizó la apelación, así que ahora el juez tiene hasta el 10 de mayo para realizar, decretar la resolución, a ver qué es lo que va a pasar, y el 13 de mayo la dirección nacional se va a reunir y va a ver cómo soluciona el tema de las elecciones, porque tenemos las listas que tienen la fecha 10 de abril, que hay que ver si eso se va a poder usar, y todos los detalles que comprenden al acto. ¿Han complicado a las dos listas en este caso acá? Claro, claro, es una complicación a nivel nacional, porque no solamente el tema del gasto monetario, sino del gasto de energía. Los compañeros de diferentes agrupaciones se han trasladado por todo el país, haciendo campaña electoral, y que quede truncado por todo esto, digo que para mí ha sido de mala fe, ¿no? Así que en principio, bueno, después de la resolución y después de la reunión se podría conocer la nueva fecha. Claro, nosotros tenemos que esperar a que el juez falle, después que la dirección nacional del 13 tenga su reunión, y de ahí nos comunicarán qué es lo que se resuelve en ese directivo.